¿Cuál de los tres goldfish crees que es un cabeza de león? La opción A, B o C. Escríbelo en los comentarios. Y sigue viendo para saber si diste con la respuesta correcta. Para empezar, el cabeza de león o lionhead es una variedad de goldfish. Y lo que lo hace único es su buen o capucha, que como su nombre lo dice, debe parecerse a la cabeza de un león real. Veamos la cabeza de este león. ¿Cuál es la característica principal? Todo el pelo crece alrededor de su cuello y de su cabeza. Pero el goldfish cabeza de león es más similar a los leones guardianes chinos. Si visitas la ciudad prohibida de China, verás muchas de estas estatuas de leones. Una característica llamativa son todas esas bolas de pelo. Si miras este goldfish, eso es muy similar al crecimiento de su cabeza. Parece una frambuesa llena de bultos alrededor de la cabeza. Es exactamente así como se ven las bolas de pelo de los leones guardianes chinos. El crecimiento de la distintiva melena de león o frambuesa del pez varía entre individuos. Algunos especímenes tienen una cabeza muy desarrollada que queda completamente cubierta por el crecimiento carnoso, a excepción de la boca, los ojos y las fosas nasales, lo que a veces deja al pez apenas capaz de ver. Es cierto que la forma del cuerpo del cabeza de león es muy similar a la del goldfish ranchu. Pero la diferencia es que el cabeza de león tiene la espalda bastante recta hasta cerca de la cola. Esa zona es llamada pedúnculo caudal, que es lo que conecta el cuerpo con la cola y luego desciende suavemente hacia abajo. Para el ranchu, la espalda es mucho más curvada, casi como un arco. El ranchu tiene el cuerpo más corto. A veces, el goldfish cabeza de león se confunde también con el oranda. Sin embargo, el oranda tiene una aleta dorsal, que los cabeza de león no tienen. Además, la forma del cuerpo es diferente y el crecimiento como frambuesa alrededor de la cabeza es más intenso. Veamos las opciones de nuevo. ¿Cuál de los tres goldfish tiene una espalda recta, un cuerpo alargado, un crecimiento en la cabeza similar a una frambuesa y no tiene aleta dorsal? La respuesta es la opción B. La opción A corresponde a un ranchu y la CE es una oranda. Y bueno, sigamos. Los goldfish cabeza de león normalmente viven entre 10 y 15 años. Sin embargo, si los peces se mantienen en un acuario en buen estado y se les alimenta con una dieta correcta y de alta calidad, pueden vivir durante 20 años o más. Generalmente, crecen alrededor de 5 pulgadas de largo o un poco más en algunos casos. Recuerda esto cuando compres cualquier variedad de goldfish, ya que esos pequeños peces de una pulgada de largo que ves en las tiendas de mascotas son ejemplares juveniles de alrededor de 3 o 4 meses de edad. Por lo tanto, debes asegurarte de comprar un acuario que sea lo suficientemente grande para que tus lionheads tengan un crecimiento saludable. Al igual que la mayoría de variedades de goldfish, hay una buena variedad de colores y patrones para los cabeza de león que incluyen rojo, naranja, chocolate, negro, azul, cálico, bicolor y tricolor. También hay una variedad de lionhead de cabeza roja con un cuerpo blanco nacarado y una cabeza carmesí brillante. Y todos son muy hermosos. Por cierto, tengo muchísima información interesante sobre goldfish que no está disponible en español. Si quieren que la compartan en los próximos videos, suscríbanse y denle me gusta al video. Gracias, cuídense y hasta la próxima.